El CEO de Tesla, Elon Musk, acaba de anunciar una casa de 10.000 dólares que pretende revolucionar el sector inmobiliario. ¿Quieres saber cómo de grande es esta nueva casa de Tesla? ¿Qué utilidades ofrece y de qué está hecha? Pues quédate en este vídeo porque te voy a contar todo lo que sabemos sobre la nueva casa de 10.000 dólares anunciada por Elon Musk. Es bien sabido por todos que Elon Musk es una persona que siempre anda innovando e ideando nuevos proyectos útiles para el ser humano. Por lo que no nos sorprende que en esta ocasión haya decidido plantear el lanzamiento de una vivienda sostenible a través de la empresa Vox Able. Las casas que pretende lanzar Musk son muy diferentes a las casas tradicionales y pronto podrían cambiar la forma en la que conocemos las viviendas. Ya hemos visto lo que Musk es capaz de hacer y sus casas de 10.000 dólares no defraudan. Pero antes de contarte más sobre las casas de Elon Musk, te voy a contar que es Vox Able. Esta empresa puede que sea nueva para ti, ya que no se suele mencionar entre las empresas más populares del multimillonario sudafricano. Se trata de una empresa muy innovadora que pretende solucionar el gran problema de las personas sin hogar ofreciendo un precio de vivienda asequible. Elon Musk no es el fundador de esta empresa, sino más bien se adhirió unos años después de que los fundadores de la empresa crearan Vox Able con el objetivo de hacer una vivienda más sostenible. Pero cuando Elon Musk se unió al equipo, presentó ideas mucho mejores que hicieron que valiera la pena invertir una gran cantidad de dinero para lanzar el producto que les voy a presentar a continuación. Tras varios intentos de hacer casas sostenibles sin éxito, en los cuales se obtenían resultados débiles y no tan revolucionarios, se les ocurrió la idea de hacer este tipo de casas construyéndolas a partir de módulos de habitaciones construidos en fábricas. El objetivo era construir estas casas de una forma rápida y barata a través de un montaje en una línea de producción en masa. Desafortunadamente se encontraron con muchos problemas a la hora del envío de las casas, pues resultó que las casas eran excesivamente grandes para caber en la carretera y por esta razón la mayoría de las viviendas construidas en fábrica no eran compatibles con los métodos de envío. Aunque finalmente pudieron resolver este gran desafío, pues decidieron que las habitaciones pudieran plegarse, permitiendo así la producción en masa de las viviendas como habían planeado en un principio. ¿Y qué es lo que ofrecen estas casas de 10.000 dólares? Estas modernas viviendas vienen con una amplia gama de diferentes habitaciones muy similares a las de las casas más modernas. Tienen una cocina completa con horno, lavavajillas, nevera y en definitiva todo lo necesario para preparar la alimentación y para limpiar los utensilios después de comer. Además están equipadas con baños que poseen una ducha, lavabo y un espejo retroiluminado y por supuesto cuentan con una sala de estar que tiene un tamaño de unos 19 pies y medio por 19 pies y medio, es decir, es un cuadrado. Y el suelo o piso está compuesto de tablones anchos que ayudan a mantener el calor durante el invierno. Y además los techos son anchos y permiten a esta casa estar equipada con la más moderna, calefacción y aire acondicionado, para que no tengas que preocuparte por la temperatura ni en invierno ni en verano. Además las enormes ventanas y puertas aseguran la máxima iluminación, para que no tengas que consumir demasiada energía para iluminar tu hogar. En general la casa está construida con los materiales más sostenibles del mundo, los cuales han sido probados para demostrar que son duraderos incluso en las condiciones climáticas más adversas. Concretamente el techo ha sido creado para soportar condiciones de nieve, soportando incluso el peso de esta nieve. Se considera que esta casa prefabricada tiene una estructura más resistente que el edificio promedio de cualquier ciudad, pues está compuesta principalmente de acero hormigón y espuma IPS. Además Elon Musk es conocedor del riesgo de huracanes que hay en América, por tanto ha puesto mucho empeño en que estas casas prefabricadas sean capaces de soportar la peor situación de viento que pueda darse en América del Norte. Pero es que esto no acaba aquí, esta casa está hecha pensando en la resistencia al fuego. Por ejemplo, tanto en el interior y el exterior de la casa, todos los materiales son no combustibles, por lo que cualquier posible brasa voladora que propague incendios no causaría ninguna llama en este hogar. Y puede que te estés preguntando, ¿qué difícil tiene que ser hacer las conexiones de agua y electricidad en una casa de este estilo? Pues no te preocupes, porque ya vienen preinstalados de fábrica todos los cables y tuberías necesarios para realizar las conexiones de agua y electricidad. Por otra parte, como no podía ser de otra manera, Elon Musk ha decidido instalar en esta casa seis paneles solares que son capaces de ofrecer más de la energía necesaria para hacer funcionar todos los electrodomésticos, con el objetivo de tener una vivienda sostenible en el tiempo, haciendo que las casas sean independientes de los servicios públicos. Y además, si tienes un vehículo Tesla, estás de suerte, porque con estas casas podrás usar aquella energía que no utilices para tu hogar, para cargar tu vehículo Tesla aprovechando la energía solar que te ofrecen las placas solares. En definitiva, esta casa no solo es más barata en cuanto a precio de vivienda, sino que también te permitirá ahorrar una gran cantidad en costos de servicios públicos de electricidad. Y resulta increíble que este hogar cueste tan solo 10.000 dólares, aunque esto excluye los costos de envío, que variarán según el lugar donde vivas, por lo que si vives lejos tendrás que pagar más. Y por el momento, esta vivienda barata está siendo todo un éxito, pues desde el lanzamiento han recibido más de 40.000 pedidos. Y aunque el precio de la casa sea muy económico, Elon Musk también ha pensado en aquellas personas que no tienen tanto dinero, y permite financiar el pago de la vivienda hasta en 30 años de hipoteca. Y son muchos los expertos inmobiliarios que coinciden en que la casa de 10.000 dólares de Elon Musk es la solución perfecta para el problema de la vivienda. Si quieres ver más vídeos como este, no te olvides de suscribirte a mi canal, y si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejases un like para apoyarme. Nos vemos en la próxima.